El desempleo ha sido una de las principales causas de modificación de pensiones alimenticias, se refieren abogados. Si te quedas sin empleo, lo primero es informar a la autoridad competente, por general en este caso se trata de mi familia, dirigirte a la oficina más cercana a mi familia para poner al tanto de la situación y poder decir de qué manera vas a poder cumplir con tu obligación alimentaria para el caso de los papás que tienen que pasar de su salario a sus hijos, a su hijo o hija. En este caso también puede ser que pueda decir que tal vez no puede pasar dinero en efectivo, pero sí puede pasar granos básicos, todo lo que tiene que ver con la comida, con el vestuario, poderlo hacer de esa manera. Hay que recordar también que de todo lo que se paga, incluso de la guinada, de los salarios también, hay que cumplir también con la obligación que tenemos en el tema de alimentos. Igual pasa también cuando las personas se quedan sin empleo, muchas veces la liquidación, muchas veces las personas no desconocen esto, sobre todo las mujeres y también sobre la liquidación también los hijos y las hijas menores tienen derecho a recibir su parte de su pensión alimenticia. Y básicamente pues con una modificación que se hace, siempre cuando ya haya un nuevo empleo, cuando ya haya un nuevo cambio en el estado económico de la persona que brinda los alimentos, pues siempre está la opción de hacer la modificación. Borges dijo que en el caso que el padre demandado no pueda cumplir con dicha obligación, tienen que asumir los abuelos. La misma ley establece porque son necesidades primarias, necesidades básicas, entonces no podemos dejar en indefensión a los menores de edad y aunque el papá o la mamá en este caso, quien esté cumpliendo con la obligación no pudiera, pues está también la opción de los abuelos. Y así sucesivamente en el árbol genealógico. Hasta pues hay un límite, pues tampoco, como que vamos a llegar a tanto, ¿verdad? Hay un límite según la ley, pero sí pues también los abuelos están obligados a poder ayudar a subsanar esta obligación. Noticias 12, Darlen Tellez